El mexicano Vicente Fernández es el Frank Sinatra de la música ranchera. Es el cantante supremo, el hombre que hizo las cosas a su manera. Yo sé bien que estoy afuera. En perfiles populares. Todos los domingos de marzo a las 9 de la noche por Radiola TV. A los que se pregunten. ¡Gracias!